Perseidas. Ok, mi segundo deseo sería seguir estudiando y conseguir sacar la carrera de diseño gráfico y pues llegar a un punto de un trabajo estable y pues un orden de vida. Nunca he entendido el propósito de pedirles deseos a la basura estelar. Yo realmente no lo hago. No obstante, soy una gran máquina de desear y realmente puestos a desear lo deseo todo. Pero nunca les pido deseos a las Perseidas. Pues seguir caminando como hace el carro, siempre hacia adelante. Y no olvidarse de las cosas que vienen de atrás, pero las cosas de atrás como un camino, no como un obstáculo. Una isla. Una gorra rusa. Ser feliz. Pues una pregunta jodida para que se cumpla mi segundo deseo. No tengo ni puta idea que decir. Pero no sé, un deseo que me gustaría, pues vivir feliz, tranquilo y esas cosas. Y no sé si el primero se me cumplirá porque es muy parecido al segundo. Pero bueno, yo qué sé, qué cosa más jodida. Venga, hasta luego. Una muñeca nueva. Vivir en el amor siempre. Vale, pues es una pregunta muy difícil. No le encuentro respuesta. Yo por supuesto que deseo cosas, pero no las siento como deseos. Entonces localizar el primer deseo y luego el segundo es imposible para mí. No sé que deseo cosas, pero no como un deseo objeto en el que pueda pensar como para poder responderte. Lo siento, Estefano. Me gustaría tener un perro. Mi gran deseo es repetir, repetir, volver, volver y estar aquí todos juntos y disfrutar y volver. Mi segundo deseo es que se cumpla el primero. Mi segundo deseo es llegar al campeonato de España con mi equipo. No, no te voy a contar el segundo deseo. Os vais a quedar con las ganas. Veráme si. Especiales. Me gustaría mucho tener un trabajo más bonito. Y se ha feliz todo el rato. Mi primer deseo es que este año que viene mi hermana sea muy muy feliz. Ir de vacaciones con todos mis amigos a algún lugar, a Londres o a otro cualquiera. Mi segundo deseo es que haya paz en el mundo. Pues mi deseo es ir con todos mis amigos a una playa fantástica que hay en Corfú para bañarnos ahí por la noche y bailar todos desnudos alrededor de una hoguera. El amor para todos. Pues que mi familia tenga salud y dinero y pues estar con mi familia todo el tiempo posible. No tengo deseos. Pues mi segundo deseo quiero que mis hijos tengan mucha salud. Tener más deseos. Tener una bici nueva. Pues la gente que ahora mismo está navegando en el Open Arms, pues que por lo menos consigan un puerto donde poder atracar y donde les puedan acoger. Y se termine ya de una vez estas prohibiciones absurdas porque al final todos somos seres humanos y necesitamos eso, amor, que nos acojan. Mi segundo deseo es que se me cumplan todos los deseos. No desear nada más, nunca más. Que no haya niños pobres en el mundo. Mi segundo deseo es salud en general. Más niños en el pueblo. Pues mi segundo deseo es retomar algunas cosas que comencé en el pasado y que quiero terminar, que deje un poco a medias y que va tocando ya llevar a Puerto. Pues que la butarda dure muchísimos años y que sigamos viéndonos por mucho tiempo y dándonos tanto cariño. Mi segundo deseo viene del mar. Mi segundo deseo es volver a navegar. Mi segundo deseo es volver a encontrar el prana del mar que me satisface, me deja nuevo, me enriquece mucho y lo necesito. Detrás de ese deseo ya vendrá el primero, el cero, el cero coma cinco, vendrán todos. Pues mi segundo deseo es la libertad, pero libertad real, que podamos estar como tranquilos siempre en cualquier sitio, que te puedas mover por cualquier sitio a cualquier hora. Puedas ir donde quiera, estar tranquilos, a ver qué, pues eso no. Ausencia de miedo para tener total libertad. Mi deseo es que haya oportunidades para desear, que pueda o que podamos pararnos, mirar alrededor. Y ver qué queremos. Segundo deseo, bueno, vengo aquí de celebración con mi amada y con ganas de vivir intensamente, de crecer, de compartir. Lo que quiero decir es que mi amada y mi amada y los hombres que me gustan, me gustan. Conocer a mucha gente nueva hoy. Caen realmente la lluvia de las Perseidas, es la escoria del meteorito Swift-Tattle. Entonces estamos realmente extasiados viendo estrellas fugaces, pero lo que estamos viendo es basura estelar. Mi segundo deseo es armonía en todo. Salud, amor, que el festival dure y que sirva para algo. Que nos reúnan a gente que necesitamos protegernos, cuidarnos y querernos. Creo que ya está. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Shed meaning. Vamos a ir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.